No, de abajo. De abajo, de abajo. No sé qué onda. ¿Hay algo ahí? Hay como una rejilla, parece. Che, creo que acá tengo gente. Para, ese está solo allá. Hay como una rejilla, boludo. Vamos a volver a Norman. Che, en esta punta hay mucha gente, ¿no? Parece que... ...tenemos concentrarnos de ese lado. Gente les echaron arriba. Hay dos. Cayeron a dos. Yo me quedo atrás de usted. Marre, por aquella punta pueden entrar, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está en la zona de seguridad? Cuidado a los enemigos. Eh, tengo caja de balas, si quieres. Voy a parar, estoy bien. Yo no tengo nada de asalto. Bueno, entonces, tira. Tira, tira, tira. ¿Quién quiere esto? Gracias. Eh, subieron al techo. ¿Tambio? Tengo gente en el techo, tengo gente en el techo. Ignoré este. Ahí. Ignoré este. A través de las cosas, me están pegando estos tibes. Allá está, mira. Viene, viene, viene. Viene, viene. Viene, viene. Está acá atrás. Viene. Uy, tremendo. ¿Qué se le metí? Hay más, hay más. No hay más, el tesoro estaba. No, no. Hay otro más, hay otro más. Cerra una copeta. Cerra una copeta. ¿Qué? Estupado, pará. ¿Cómo estás? Pará, pará. Poner pa' aquí uno. Yo estoy guay, pero... No sé, pero... Lo de la escopeta están zarpados. Qué escopeta puta, boludo. Hay una caja de cosas, viste. Te ha hecho uno en el techo. Sí, ahí lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Por acá. Ahí está. Valkingham gun. Contact. Hola. Y, buenas tardes. Buenas. Uy, boludo. Me aturdió. Pará. Voy a bajar un poquito. Tengo un ataque aéreo. ¿Quieren que retire? Y está en las puertas ese. No, no, no. Sí, está en las puertas. Che, no pueden subir por el costado todavía. Por ahí no pueden subir. Lo vi. Acá. Lo bajé. Muerto. A ver. No. Voltea una más. No voltea. Bueno, no importa. ¿Se alcanzó de caerse o está acá arriba? No, no sé. Vamos a entrar. Acá. ¿Qué pasó? ¿Ataque aéreo o no? No, no. Che, queda uno abajo. ¿Se ve? No. O era ese, no sé. Saquen las marcas. Estamos adentro. Está en reope estas armas, boludo. Agapó nuestro. Para allá. Para allá, para allá. Tiene que salir. No. 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 ¡Saca esto de la puta! Quédate uno solo. Vamos a darle. Dale! No le caí! Acá abajo también, ahí hay una puerta Se va, se va, se va! Ahí salió! ¡Vamos!